¿Y la idea si se detecta algún tipo de enfermedad o problema es trabajar articuladamente con el hospital local? Justamente, tenemos aquí la presencia del director local porque nosotros trabajamos en equipo. Amalgamamos los esfuerzos y de tener algún inconveniente con algún niño desde el punto de vista de la salud, detectamos, orientamos el tema y lo derivamos a la acción local de salud. Y si la complejidad requiere estructuras de otro nivel, tenemos toda la red hospitalaria a nivel provincial en todo el ámbito de la provincia para solucionar cualquier problema que se presente. Este es un programa que venimos llevando a cabo con la Secretaría de Deportes de la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador y desde el inicio de la gestión del ministro de Salud, el doctor Collia, quien permanentemente nos comenta y nos pide y de hecho es una de las funciones que lleva a cabo en su gestión del fortalecimiento de la atención primaria, entendiendo por esto que en actividades como las que hacemos hoy aquí más otros programas que tenemos desde la provincia, fortaleciendo ese nivel de acción, vamos a mejorar seguramente la calidad de todos los bonaerenses de vida. Charlie, esto al hospital le da una mano importante, porque muchas veces la gente por control no se acerca al hospital y de esta manera se puede controlar a un número interesante de chicos. Exactamente, y como hablábamos recién con el doctor De Lucan, conocido, ya hemos compartido tráiler, esto es atención primaria, esto es la verdadera atención primaria, o sea que el ministro Collia, como bien lo decía el doctor, la lleva a cabo y creo que es un militante el doctor Collia de la atención primaria. Bueno, muy contento de estar acá y colaborando con personal, con la médica doctora Hernández, pediatra de guardia del hospital y personal de enfermería y bueno, para todo lo que necesiten, acá estamos, tanto para el NIOMO, para los directivos, estamos a su disposición. Gustavo, la última, ¿cómo organizaron la jornada? ¿Vienen por escuela, por curso, hasta qué hora van a estar? Sí, en este caso están invitadas a la escuela número 1 y la escuela número 11, para que no sea tanta cantidad de chicos se manejaron distintos horarios, de 9 a 11 una escuela, de 11 a 1 y media la otra, y bueno, por eso están apareciendo de a grupos, teniendo en cuenta de que el camión odontológico se van atendiendo de a 3 chicos, y en el pediátrico de a 3 también, entonces para que no tengan mucha espera y puedan rotar por todos los juegos, se dividió en distintas franjas horarias. Pero bueno, hasta ahora está todo saliendo perfecto. Hace 15 días atrás, quiero destacar el operativo que hicimos con los anteojos del Ministerio de Salud de la Nación, gracias a Nazareno Permía. Hoy tenemos acá a los compañeros de provincia con lo mismo. Nazareno se ha comprometido también a gestionar el tráiler de prótesis dentarias, o sea que es algo muy importante. Bueno, esto demuestra que realmente las políticas de salud del municipio, en conjunto con las distintas áreas que integran, que conforman el equipo del Intendente Caló, bueno, estamos trabajando, estamos trabajando y creemos que bien, bueno, de última el pueblo nos va a decir si estamos trabajando bien. Pero no, quería destacar esto, la presencia que tenemos creo que hacía tiempo no se veía, y bueno, y el ánimo que hay de parte de los organismos nacionales como provinciales para colaborar en este sentido.